Continuamos con Digimon World 3 ¿Y por qué estoy con Patamon nada más? Bueno, lo que pasa es que este puto Si hay que tener entrenados a varios Digimon Pero cuando venimos a hablar con él Tenemos que tener a un Digimon que no tenga Que tenga menos de nivel 30 Pero tampoco tan así Mayor de nivel 20 pero menor de nivel 30, eh Si, nos harás a Dimon, mi hijo de puta Oh, esto me hace acordar mucho a las torres esta Bueno, mierda A las torres oscuras De Digimon 2 Para mí me parece que ese es un guiño, eh Es algo que no dije en su tiempo Pero me parece que es un guiño Descubrenme que hay que ir a pelear con Pai Dramon Con Patamon, así Con este Patamon que tengo yo Que está en la mierda Y que me lo mata fijo Sino que Solo necesitamos a un Digimon como yo tengo a mi Patamon Para hablar y que apaisca a Pai Dramon Después de eso Podemos cambiar a... Podemos cambiar a los miembros del equipo Por los que queramos Voy a buscar a Riddich, a Paleto y al Chorro El Chorro Es que soy yo El puto Groman Termina la pelea Y si usamos mucho el ataque Le robamos algo ¡El Chorro! ¡El Chorro! ¡El Chorro! ¡El Chorro! Hubiera molado que si entraba más letras le hubiera puesto el motochorro No, 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 acá era A ver, cambiar miembros ¿Cotemon no? Riddich ¿Dónde está Paleto? Y mi amiga el Chorro Y ya con esto tendríamos a todos los Digimon Que se pueden conseguir en la aventura Aparte de los iniciales O sea, aparte de los 3 que te dan por el pack Así El único Técnicamente que tendríamos que buscar es Digimon Pero bueno Es por eso que digo Este juego es mucho Toma mucho Pokémon Tiene muchas mecánicas de Pokémon Pero Pokémon está en la vida real Bueno, en vida real Porque bueno, en este juego es todo mundo virtual Muy bien, vamos al sector sur Que Palgramon es un hijo de puta También Pero Es un poco más fácil que La evolución ultra de Cotemon Yo digo que la evolución ultra de Cotemon Que el nombre es muy difícil, en serio Pero bueno, yo digo que esa evolución es la más hija de puta No, 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 no No quiero peleas Isso Don't fight I need energy For this battle Acá está ay puto si en serio me mola un huevo eh ala ya lo matamos es que esta chupao gane hijo de puta me das a bimon ahora thank you y curioso porque paedramon en los juegos es tratado como disevolución dna y como y como evolución ultra osea me explico aparte de que lo podemos formar en este juego por ejemplo yo que tengo a redamon si la entreno dentro un poco va a aprender a evolucionar a stigmon teniendo a stigmon y a ex bimon forma paedramon pero si tengo a bimon cuando sea nivel 20 en vez de aprendernos por ejemplo a ir vedramon porque la evolución natural de bimon es vedramon no es ex bimon ex bimon es una forma una forma ay me raye forma alternativa es una forma es una forma alternativa creada solo para las fusiones es una forma alternativa creada solo para las fusiones porque porque bimon es más es más dinosaurio que dragón es una forma alternativa metalgrimmon se explica las alas porque son alas metálicas pero hay algunas evoluciones que no tienen nada que ver yo yo veo más natural por ejemplo la evolución final yo veo más natural que evolucione a megidramon que a galatmon porque no como que no queda como que se sale mucho de lo que es la línea evolutiva porque si las anteriores eran unos putos dinosaurios porque el siguiente va a ser un un caballero no entiendo bueno me digramon tampoco porque es tipo de dragón pero es lo que más se acerca al apoyo aquí vengo con tu mierda ah otra cosa es que después de que baronmón se vaya o creo que mientras está por acá pero igual también si se va eh aparecen baronmón se bajes acá toma puto traje tu mierda tu mierdesilla y listo ya está para que lo podamos cambiar es uno de los mejores ediciones ya que no está en ningún paquete ya para cuando estemos en la de momento las últimas partes del servidor azúcar porque obviamente no es que es es como los mundos de a link to the past acá tenemos por decirlo así dos overworld entre comillas porque no hay overworld pero bueno no hay overworld pero bueno tenemos el servidor el servidor azúcar y el abaterasu ese nombre japonés es que es lo que hay joder primo para un poco si voy a super repelente eso es lo que me caga que acaso había copyright por repelente acaso patentaron el repelente que sólo se puede usar en pokemon es una de las cosas que me cagan esto eh una de las cosas que me re cagan vamos a ver vamos a ver cualquiera total para mostrar aquí está limón acá está su diseño es súper molón miradlo nada más es súper molón una vez nos pasemos de momento todo azúcar todo el servidor azúcar este va a ser mi equipo titular de momento no no voy a tener a mi moneda del equipo porque es una mierda es tan puro nivel 1 y bueno hasta acá esta parte